Usu Candela Usu Candela En esta ocasión estamos en cabina con mi padrino Con tu producto lo son El auténtico Usu Candela Ahora sí que estos son los últimos temas Y a continuación Te vamos a presentar un tema para todos los enamorados Ahora sí que el tema lo dice todo Esto es el final El final de nuestro amor Pues ya lo escuchaste Como diría mi padrino Jorge Frauteroso Si traes a tu esposa, tu novio o amante Toma de la mano y sácala a bailar Esto es el final El final de nuestro amor Maestros cumbia Con ritmo y con sabor Tema dedicado en especial Para esos cofilocos Vancofi, Merco y ese Miguel Para todos en mi ojo Los guarugas De Tianitas Parmy El final de nuestro amor Maestros cumbia Y mañana nos vemos Xochimilco Jorge Frauteroso Y Xochimilco Y Xochimilco Y Xochimilco El final de nuestro amor Para toda mi gente de Tuluja Esos son los maestros cumbia Hoy con la voz de Tercio Peluche El Chivo Mayor El final de nuestro amor Para todos los enamorados Para todos los barrios de Changa Richa, Tompa Y mi canal de Tarpacho Para ese escubi de la salsa Y el ángel enamorado Para ese razacondo Escucha El final de nuestro amor Saludos especiales Para ese chicharito DJ Quincy no ve Aparencia de ordencito Para robar tinto Maestros cumbia Tema dedicado en especial Para el chico son Alta para su esposa Hasta la cuchilla del tesoro Ahí está Ahí está Todos los tapaneros Esos muertos de este fuerte Aconicia el tema El final de nuestro amor Saludos especiales ¡Aconicia el tema! ¡Aconicia el tema! ¡Aconicia el tema!